¿Eres de las personas que por costumbre se pasan el día cargando su teléfono móvil para no bajar nunca el nivel de batería? Quizás debas saber que lo recomendable es mantener la carga del dispositivo en un arco de entre el 40 y el 80 por ciento, pero junto a este consejo existen otros que nos pueden ayudar a mejorar el rendimiento de nuestras baterías. En esta ocasión nos centramos en Apple para hablar del teléfono iPhone. Dentro de su configuración podemos encontrar opciones para optimizar el uso de las baterías. Veamos el proceso para hacerlo de dos maneras diferentes. Si cargas tu dispositivo durante la noche y se encuentra por encima del 80 por ciento, puedes mantener este nivel dirigiéndote en primer lugar al menú de ajustes. Una vez dentro seleccionamos batería. A continuación salud de la batería y por último activamos la opción de carga optimizada. iPhone también permite que sea el propio teléfono el que de manera automática active un ahorro de energía en el caso de que la batería baje hasta un nivel elegido por el propio usuario de por ejemplo el 50 por ciento. Para poner en marcha esta herramienta abrimos la aplicación de atajos. Nos dirigimos al botón de automatización que aparece en la parte inferior de la pantalla. Pulsamos en crear automatización personal. Buscamos y seleccionamos nivel de batería. Marcamos la opción es del 50 por ciento. Pulsamos en siguiente y después en añadir sección. Volvemos a pinchar sobre siguiente y acabamos haciéndolo sobre solicitar confirmación para que este proceso quede resuelto.